Se inspiró en esta melodía, en esta letra tan profunda. ¿Cómo le habrá hecho? Adelante, chicos. Muchas, muchas gracias, Carlos. Bueno, en lo que ellos se saludan, están aquí, pues, pasándole bien un ratito, obviamente, Raúl, agradeciéndole toda, pues, el detallazo de haber tenido la oportunidad de cantar en Salesforce y cantarle una canción a Raúl de Molina. Chicos, bienvenido, Lupillo. Felicidades por haber tenido la oportunidad de cantar. Señores, a mí me ha pasado algo. Yo he estado dando cuenta, no sabíamos que estaba en el aire cuando he visto algo increíble. He visto que Lupillo ha llegado aquí, se han dado tremendo abrazos, tremendo besos, Lupillo y Chiqui. Para que vean que el gordo ha hecho mentira. Le pido que lo repitan, por favor, en cámara. Yo me muevo. Ya lo vieron. Para acá, para acá. Van a decir que somos alcarcerceros, Alguiba. ¿Cómo estás? No, todo... Ya lo vi, lo vi en el cerebro, baile, baile. Oye, no nos importa lo que está pasando allá, hay un viernes. Oye, gracias por la canción esa. Muchas felicidades y todo lo mejor. Qué lindo, de verdad. Qué lindo verlos ustedes aquí juntos. Que esto pase aquí en diciembre 31 en Nueva York. Que Lupillo haya hecho el sueño de muchos artistas. Porque hay muchos artistas que sueñan con poder cantar en Times Square y nunca lo han podido hacer en su vida. A todos ustedes, a toda la gente. Y tú has cantado en el escenario más importante en el mundo en este momento. A toda la gente de Univision, la verdad, les agradezco la oportunidad. A todos ustedes, a todo el equipo que han trabajado mucho. Que detrás de cámaras hay mucha gente trabajando y esos son los que siempre andan bien preocupados y todo. Lo bueno que ahorita después del fin de año nos echamos un trago. Ahora, Lucas. Y se lo tienen bien merecido. Entre tanto repertorio que tú tienes de canciones, decidiste interpretar una para Raúl y otra para Lili. Pues es que mira, Raúl y Lili siempre han sido una gran parte de mi carrera. Siempre han sido una gran parte, creo, de este gran evento de aquí de Times Square. Yo creo que se merecen un homenaje. Me has dejado sorprendido. Y se me ocurrió. A mí no sabes que vamos a componerla y se la grabamos. Si tú hubieras visto la cara de Raúl de Molina, aquí para ver que no podía creerlo. No, y Lili Estefan que también está aquí hoy. Pero no está aquí con Univision, está de vacaciones en Nueva York. Seguro que nos está descansando. También quiero decir una cosa. Yo creo que Chiqui va a estar cantando aquí el año que viene en Times Square. Con el favor de Dios, con el favor de Dios. Que bueno, ojalá, ojalá que sí, porque si es un escenario muy grande, la verdad. Es un trampolín para nosotros los artistas. Y ojalá que sí se la traigan de de veras. Lo vamos a grabar al gordo. Lo están viendo millones de personas, así que si Raúl lo está diciendo es porque así tiene que ser. No, de verdad, yo creo que sí. Vamos a tener a Chiqui cantando aquí, si Dios quiere, el año que viene. No, pero tú me vas a tener que grabar un dueto para yo también. Para colarme otra vez. Para repetir. Tú me dijiste que tú quieres empezar tu gira a mediados del año que viene, ¿no? Con el favor de Dios, sí, yo creo que en marzo. Vamos, estamos viendo unas cuantas cosas, unas fechas. Yo creo que ya en México, en México, con el favor de Dios. Yo creo que Raúl, ahorita hace un momento les decía que si podían repetir el abrazo frente a cámara. Porque en estas fechas especialmente yo creo que no hay nada más importante que la unión familiar. Sí. Entonces es muy bonito, de verdad, y se los digo de corazón, verlos juntos, verlos con... Hemos platicado muchas cosas, pero no nos gusta dar las exclusivas. No, ya tenemos más de un mes, todo bien, nos mandamos mensajes y me felicitó también por unas cuantas cosas. Todo bien, estamos muy bien. Siempre, ¿no? La verdad. Qué bueno, qué lindo. Felicidades, Lupillo. Felicidades a tu esposa. Todo lo mejor en este 2017. Gracias, no, gracias a ustedes y gracias por todo el apoyo y gracias por apoyar a mi sobrina. Apoyar a mi hermana, gracias, la verdad, se merece un respeto todo, Univisión, por ese apoyo y aquí estamos por servirles. Y con el carisma que tiene yo creo que le va a ir muy bien. Claro. Y esa sonrisa que es bella. Ay, gracias. No, le están pidiendo en el control room que otro beso entre ustedes. Miren ustedes. Vaya, Dios mío. Es que nos encanta ver lo que se hagan. Quieren hacerle con el aplicación ese del... Que lo hagan con el aplicación. Ah, sí, el little boomerang, dice. Muchas gracias a todos ustedes. Señora, la familia Rivera juntas una vez más aquí histórico en Times Square en Nueva York. Vamos a pasar ahora con Yomar y Francisca. Adelante.